¿Vamos a la playa, Peppa? ¿Papi, este tiene caca? No sé. Oye, hijo. ¿Vamos a la playa? A bañarnos. Hijo. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Mami? No, la mami no creo que vaya. ¿Tú quieres ir? ¿Mami sí? ¿La mami sí? Vamos a preguntarle. ¿Vamos a la playa, mami? ¿A bañarnos? ¿Vamos a la playa? ¿Ahora? Sí, para bañarnos. Si está tan lindo el día. Toma. Mira. Si está tan lindo el día. ¿No pasa lo que te vas a mojar? Mami, me está ahí atrasando. Mami, parece que está chispeando. ¡Ah, ya cortame! ¡No! ¡Está chispeando!